En esta última fecha FIFA se disputaron las eliminatorias para la Eurocopa 2024, que se jugará en Alemania, y hay un grupo que me parece interesante. Hablo por supuesto del grupo A, donde por un lado tenemos a la selección de Escocia, una selección histórica, y cuando digo histórica no me refiero a la grandeza, sino a la tradición, porque, a ver, fue la selección que jugó el primer partido de selecciones de la historia contra Inglaterra, el 30 de noviembre de 1872, un partido que por cierto terminó 0 a 0, pero esta selección de Escocia, a pesar de la historia, a pesar de la tradición, tiene un registro nefasto en competiciones internacionales, ya que ha clasificado a 8 Copas del Mundo y a 3 Eurocopas, y nunca ha sido capaz de superar la fase de grupos. También tenemos a España, una gran selección y los actuales campeones de la Liga de Naciones de la UEFA, una interesante generación de Noruega, liderada por Erling Haaland, y que busca clasificarse nuevamente a una competición importante, ya que no lo logra desde el Mundial de Francia 98 y la Eurocopa del 2000. También tenemos a la Georgia de Cabrasquellia, que busca clasificarse por primera vez en su historia a una Eurocopa, y bueno, a la selección de Chipre. Así que, en resumen, tenemos un grupo con una selección como Escocia, que perfectamente puede clasificar, pero que ya conocemos su pobre historial en competiciones internacionales. Tenemos a una gran selección como España, que sí o sí tiene que estar en la próxima Eurocopa, y dos selecciones chicas como Georgia y Noruega, con una gran figura, que buscan hacer historia con su selección. Solo habrá lugar para dos clasificados. A mí me gustaría que fueran España y Noruega, pero bueno, ya veremos qué pasa. ¿Qué opinan ustedes?